Vamos a ver qué tan preciso puede llegar a ser. Como pueden ver aquí ya dio un resultado. Realmente creo que es algo muy bonito. Así que lo voy a agregar también. Muy buenos días tardes esta noche gente de YouTube. En esta ocasión estaremos probando una página que nos permite editar vídeos de forma profesional sin necesidad de descargar el programa ni ser un profesional en el mundo de la edición. Cabe aclarar que tiene su versión gratuita y su versión de paga. Les pondré en pantalla cuál es la diferencia entre ambos. Para este vídeo pondremos a prueba la versión de paga. El que estaré utilizando será el plan de negocio por si quieren empezar en el mundo de la edición por algún vídeo de YouTube, alguna presentación, etc. Y quieren invertir en un buen editor de vídeo que posee su propia IA que sería Inteligencia Artificial. Capaz de crear imágenes, vídeos, agregar subtítulo, crear guión, etc. Les recomiendo esta página. Por si no saben una IA significa Inteligencia Artificial. Es la combinación de algoritmo planteado como el propósito de crear una máquina que presente la misma capacidad que el ser humano. En simple palabra hacerlo una máquina consciente. El link de la página les dejaré en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Esta es la página que estaremos utilizando. Aquí nos da una breve explicación. Normalmente en algunos casos esto estará en inglés, pero habrá una opción para poner en español. Aquí aparece el Google en español, así que no hay problema. Es simplemente iniciar sección aquí. Aquí nos da la opción de ingresar por nuestra cuenta de Google o de Facebook. O incluso simplemente podemos ingresar con nuestro correo que tengamos. En este caso, como mencioné, yo voy a utilizar una cuenta de paga. Entonces yo ya tengo esa cuenta. Yo simplemente voy a ingresar, así que lo pausaré e ingresaré enseguida. Continuando, este es su interfaz. Les enseñaré que tengo la cuenta. Y aquí aparece cuál es la capacidad de esta cuenta. El que yo tengo es de un año, así que va a terminar el 23 de octubre. Nos dice que la capacidad máxima es de 1080. Y lo archivo es ilimitado. También nos aparece cuál es la capacidad de la IA. Podemos utilizar más de 6.000 veces. En este caso, yo ya estuve utilizando esta página unas cuantas veces. Para crear un vídeo es algo muy sencillo. Simplemente presionaremos en crear un vídeo. Vamos a seleccionar qué tipo de formato queremos. Normalmente para YouTube yo utilizo el 16,9. Y para hacerlo short utilizo este de aquí. Entonces si van a hacer vídeos horizontal, les recomiendo este. Y si van a hacer vídeo vertical, les recomiendo este. En este caso, para esta prueba vamos a hacer un short. Presionaremos en empezar. Y este sería su interfaz. Aquí primeramente nos aparecen las plantillas. Podemos seleccionar el que queremos. Simplemente presionaremos aquí en el más. Y aquí ya le aparece. En este caso, como mencioné, estos son normalmente horizontal y el vídeo va a ser vertical. Podemos eliminar aquí. En este caso voy a empezar desde cero. En plantilla podemos agregar nombre. Normalmente es para eso. Si seleccionamos una plantilla podemos editar lo que la plantilla aparece. Por ejemplo, normalmente son los nombres. Vamos a ver cómo va quedando. Pero como mencioné, este será un short. Así que yo no necesito ninguna plantilla. Luego en medios podemos agregar cualquier imagen. En archivos locales podemos seleccionar los vídeos que tenemos. Obviamente se van a grabar un vídeo para YouTube. De seguro ya tienen la grabación de un cierto vídeo. En este caso, para no tener problema voy a seleccionar este. Para agregar simplemente presionaremos en más. Aquí ya aparece. Entonces les explicaré algo básico. Aquí siempre aparecerá el tamaño del vídeo. Luego tenemos la opción de deshacer. Normalmente esto lo que hace es retroceder. Tenemos la opción de rehacer. Él puede volver a hacer. Esto se utiliza más por si fallamos algo. Digamos si eliminamos algo o algo pasó por error. Podemos simplemente retroceder. Luego al presionar esto. Al presionar el vídeo. Aquí podemos hacerle algunas transformaciones. Velocidad. Aumentarle más la velocidad. Reducirle más la velocidad. Ya depende de cada uno. Podemos filtrar. Cambiarle de color. Etcétera. Continuando. Luego tenemos texto. Podemos agregar aquí. Un texto predeterminado. Y editarlo a nuestro gusto. Es simplemente. Colocar el mouse encima. Para que nos muestre como aparecerá. Incluso no aparece en las redes sociales. Yo utilizaré este. Como pueden ver. Ahí va quedando. Aquí podemos ir pausando. Y viendo como va quedando el vídeo. Luego tenemos subtítulo. Si en el vídeo hablan. Pueden presionar en subtítulo automático con IA. Entonces van a elegir que idioma están hablando. Y luego eligen si es solamente la escena. O solamente el audio que quieren que tenga el subtítulo. Aquí elegimos cuál de estos queremos. Incluso hay más. Y generar. En este caso como este vídeo no posee ningún audio. No va a generar nada. Luego tenemos vídeo. Cabe aclarar que este editor posee su propia biblioteca. De vídeos, imágenes y audio. Es simplemente seleccionar en el más para que se agregue. En este caso. Esto haré más como algo de anime. Así que voy a volver a eliminarlo. Luego tenemos una parte de fotos. Aquí podemos buscar una foto. Es simplemente elegir. Como pueden ver aparece varias opciones. También tenemos el texto a imagen. Esto lo enseñaré un poco más adelante. Luego tenemos la opción de GIF. Son los famosos GIF que podemos ir agregando a nuestro vídeo. Como pueden ver aquí aparece. Luego tenemos la opción de audio. Para que un vídeo no quede tan vacío. Les recomiendo agregar siempre una canción. Aunque sea leve. Aunque sea despacio. Aquí simplemente elegimos. Qué tipo de música. Una música épica. Elegimos qué tipo de género. En este caso voy a poner cinematográfico. Y aquí ya aparece unos cuantos. Es simplemente presionar en el más. Y ya se va a agregar aquí. Vamos a ver cómo está quedando. Luego tenemos elementos. En elementos normalmente aparece siempre formas. Para agregar simplemente presionaremos. Encima de ese y nada más. Es cuestión de ir probando uno a uno. Hasta que se acostumbre. Cabe aclarar algo muy importante. Esta línea que ven aquí. Es el que controla todo. Si yo pongo aquí en el medio. Presiono la imagen. Puedo dividir esa imagen. Para que no quede tan mal. Podemos agregar una transición. Si ponemos encima. Si presionamos una vez. Aquí aparece cómo será el resultado. Simplemente presionamos doble clic. Y ya se va a agregar. Lo que haré será agregar más de una imagen. Para que se vea mejor. O se note mejor este vídeo. Tenemos tres imágenes. Para no alargar tanto. Voy a volver a dividirlo. Y recortarlo. Dividir. Y recortar. Y le agregaré una transición. Para que no quede tan mal. Y actualmente. Así es como está quedando. Aquí nos informa. Cuánto minuto está tardando. En este caso. Este también me voy a cortar un poco. Cabe aclarar. Que esto lo estoy haciendo. Como para que se entienda. Cuáles son las funciones. Si quieren. Puedo alzar este vídeo. Una vez terminado. En mi vídeo de short. Para que comprueben. Si es cierto o no. Luego de elemento. Tenemos superposición. Normalmente aquí podemos. Agregar un efecto. Por ejemplo. Este no tiene ningún efecto. Si presiono. Así es como aparecerá. Realmente es algo útil. A la hora de crear vídeos. Realmente es algo útil. Si posee bastante tiempo. Para poder editar. Por último. Tenemos la herramienta. Aquí están todas las IA. Tenemos texto a vídeo. Normalmente aquí podemos. Escribir. Qué tipo de vídeo queremos. Y automáticamente va a generar. Podemos agregar algún estilo de subtítulo. Voy a generar este. Y presionaremos aquí. En generar. Aquí ya empieza a generar un vídeo. Dependiendo a lo que yo le dije. Listo ya generado. Normalmente pone una imagen. Y qué es lo que vamos a decir. Y nosotros simplemente vamos a darle la voz. Si queremos. En otro caso. No. Por ejemplo. Dice. ¿Qué es informática? Posee su propia canción. Informática es una solución líder de gestión. Y así va explicando uno a uno. En este caso. Voy a volver a retroceder. No necesito esto. Ya que. Supuestamente estoy preparando para un short. Si fuera un vídeo largo. Podemos pasarlos. Más de dos minutos. Pero si son vídeos cortos. Máximo tiene que durar un minuto. Así que voy a volver a eliminar. Ya lo eliminé. Presionaremos aquí. Y luego tenemos generador de imagen. Normalmente va a generar lo que queremos. Le pediré que dibuje un zorro azul. Y generar. Vamos a ver qué tan preciso puede llegar a ser. Como pueden ver. Aquí ya dio un resultado. Realmente creo que es algo muy bonito. Así que lo voy a agregar también. Algo muy importante. Este por ejemplo. Si se fijan. Aquí podemos. Cambiar el tamaño de la imagen. Por ejemplo. El zorrito. Voy a cambiarlo un poco más. Continuando. Luego tenemos más inteligencia artificial. Como crear un nuevo guión. Podemos guiarnos. Dependiendo a qué queremos. Por ejemplo. Le podemos decir que cree un guión. Sobre informática. De cómo encender una computadora. Y entonces te va a aparecer. Qué es lo que tiene que decir. En este vídeo. Y bueno. Para no alargar tanto. Lo más importante es. Exportar. Esperen. Voy a agregar una transición aquí. Y agregaré otra transición aquí. Listo. Una vez terminado. Simplemente vamos a exportar. Vamos a elegir qué calidad. Normalmente si tienen el gratuito. O sea. Si llegan a registrarse. Con una cuenta gratuita. No podrán utilizar la inteligencia artificial. Y además. Lo máximo que podrán hacer. Es hasta 720. Y poseerá marca de agua. Así que. Ese es su punto. Una vez finalizado. Automáticamente descargará el vídeo. Vamos a ver cómo quedó. A eso yo lo llamo. Un vídeo bien random. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya simplemente pueden salvar el vídeo. Ya está salvado. Normalmente esto guarda en la nube. Así que no se preocupen. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó. Si te sirvió. Dale like. Comparte. Y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta. O si no entendieron algo. Me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así. Si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarás mis redes sociales. Por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.